Muy buenos días, hoy en el ABC de la Contraloría daremos a conocer la labor de las gerencias regionales de control de la Contraloría que se encuentran en todos los departamentos del país para contribuir a que las obras y servicios se ejecuten bien y en beneficio de todos los peruanos. Veamos el siguiente informe. El ABC de la Contraloría La Contraloría General de la República ejerce el control de las obras y servicios que ejecutan las entidades del Estado. De esta manera, contribuye al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, promoviendo una gestión eficaz y moderna en beneficio de todos los peruanos. Para cumplir esta labor eficaz y eficiente de manera descentralizada, cuenta con gerencias regionales de control en los 24 departamentos del país. Estas oficinas constituyen órganos desconcentrados responsables de dirigir, ejecutar y supervisar el control de las obras y servicios que se ejecutan en todo el país. Las gerencias de control están ubicadas en Ica, Loreto, Lambayeque, Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Junín, Huánuco, Huancabelica, Ayacucho, Ucayali, Ancash, Cerro de Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios. Asimismo, se ha habilitado este año la Gerencia Regional de Lima Provincias, que funciona en la ciudad de Huacho y que fortalece la supervisión y control en las provincias limeñas de Barranca, Cajatambo, Ollón, Guaura, Huaral, Canta, Huarochirí, Yauyos y Cañete. ¿Cuáles son las principales funciones de las gerencias regionales de control? Ejecutar, efectuar el seguimiento y supervisar los servicios de control gubernamental. Revisar y refrendar los informes de control que elaboren los órganos de control institucional. Brindar apoyo a los auditores para la ejecución de servicios de control gubernamental. Evaluar la información registrada en el sistema del programa del vaso de leche para la programación de los servicios de control gubernamental. Recibir, orientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadanía. Efectuar el trámite respecto a las notificaciones del procedimiento administrativo sancionador, entre otras. De esta manera, la Contraloría General de la República cumple una de las primeras metas de descentralizar la labor de control con el objetivo de garantizar la ejecución de obras y servicios de calidad en beneficio de la población. Si desea mayor información sobre las gerencias regionales de control, ingrese a la página web www.contraloría.gov.p en la sección Conoce a la Contraloría. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete el delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.gov.p A fin de facilitar la transferencia de cargo de alcaldes y gobernadores regionales, la Contraloría ha implementado un aplicativo web para que las autoridades salientes y electas realicen una mejor rendición de cuentas y transferencia de gestión. ¿Quiere conocer más sobre este novedoso aplicativo virtual? Vea el siguiente informe. Aplicativo web Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión Todos los gobernadores regionales y alcaldes salientes están obligados a completar el proceso de transferencia de gestión administrativa para garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos y obras en beneficio de la ciudadanía al término de su mandato. El proceso de transferencia, en el cual participan también las nuevas autoridades regionales y municipales en todo el país, viene siendo acompañado por la Contraloría General de la República. Debemos destacar que una transparente y correcta transferencia de la gestión facilitará a las autoridades que asumirán el cargo el 1 de enero del 2019 la continuidad de las obras y servicios en beneficio de la comunidad. Para ello, la autoridad saliente emite el informe de Rendición de Cuentas y Transferencia acerca del estado de su gestión, la continuación de las obras, proyectos y programas en ejecución, estado de endeudamiento, entre otros. Este aplicativo facilita a los actuales titulares y funcionarios de los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales y a las nuevas autoridades el registro de información que deben remitir a la Contraloría. ¿Cuáles son los pasos para realizar el proceso de transferencia de gestión en el aplicativo informático? 1. La autoridad saliente y entrante solicitan su acceso al aplicativo a la Contraloría General. 2. El titular saliente crea y registra información del informe de transferencia de gestión en el anexo 4 en los 8 formatos establecidos. 3. El titular saliente imprime y suscribe el informe de transferencia. 4. Luego crea y registra información del acta de transferencia de gestión. 5. Por su parte, el titular entrante revisa el informe y el acta de transferencia en la cual podrá registrar sus observaciones. 6. Ante ello, el titular saliente registra los comentarios finales a las observaciones realizadas por el titular entrante e imprime el acta de transferencia. 7. Los titulares salientes y entrantes, así como los integrantes del grupo de trabajo y el equipo revisor, suscriben el acta de transferencia de gestión. 8. Luego de esta fase, el titular saliente crea y registra información del acta complementaria de transferencia de gestión, en la cual se deja constancia de la información adicional de prioritaria atención, así como aquella que haya variado el informe de rendición de cuentas y transferencia de gestión o en el acta de transferencia. 9. El titular entrante revisa el acta complementaria de transferencia y registra sus observaciones. 10. Ante ello, el titular saliente registra sus comentarios finales sobre las observaciones realizadas por el titular entrante. Luego imprime el acta complementaria. 11. De igual forma, los titulares salientes y entrantes, los equipos integrantes del grupo de trabajo y equipo revisor, suscriben el acta complementaria de transferencia de gestión. 12. Por último, el titular saliente escanea y adjunta el informe de transferencia, el acta de transferencia y el acta complementaria con firmas en el aplicativo de la Contraloría. ¿Dónde se encuentra publicado el aplicativo? Se encuentra publicado en el portal web www.contraloría.gov.p, en el menú Servidores Públicos, en el ícono Transferencia de gestión, en el ítem Gobiernos regionales y locales y en el banner Sistema Transferencia. Cabe señalar que tanto el titular saliente como la autoridad recién electa deben registrar su solicitud de acceso a través del aplicativo informático para la transferencia de gestión, dando clic en el botón Solicitud de acceso. Los titulares salientes que ya cuenten con acceso podrán utilizar su usuario y contraseña para acceder al nuevo módulo de transferencia de gestión. Si las autoridades tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse a la línea WhatsApp 969-682-389 o a la línea gratuita 0800-22227. También nos pueden escribir al correo electrónico consultastransferencia2018-contraloría.gov.p. Esta será la primera vez que se contará con un sistema virtual al cual accederán las autoridades salientes y electas con una clave personal para realizar el proceso de transferencia y que garantizará la entrega del mismo. La Contraloría General acompaña el proceso de transferencia de gestión con el objetivo de que ésta sea transparente y oportuna para garantizar la continuidad de las obras y servicios en beneficio de la comunidad. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.gov.pe La Contraloría General viene realizando desde el jueves la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2018, en la cual participan expertos nacionales e internacionales para debatir sobre nuevas estrategias en materia anticorrupción e integridad. Para comentarnos más sobre este evento, se encuentra nuevamente con nosotros Carlos Vargas, gerente de Prevención de la Contraloría. Gracias, señor Vargas, por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes por la oportunidad. CAI 2018. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales se ha llegado en este importante evento? Sí, quisiera recordar antes los objetivos. Era poder enfocar toda la lucha contra la corrupción en los temas de prevención. De ahí el título de buscar un Estado más proactivo. En ese sentido, se han dado discusiones bastante interesantes, no solamente desde el lado de la Academia, sino desde las personas que vienen implementando políticas innovadoras, políticas más efectivas en la lucha contra la corrupción y también hay que resaltar en la promoción de la integridad. En ese marco, han habido resultados bastante interesantes para nosotros. El hecho de poder evidenciar lo importante que es trabajar en la institucionalidad, en las entidades públicas, para que las políticas anticorrupción puedan ser efectivas. Es importante garantizar toda una estructura organizacional que no dependa de una autoridad o de la autoridad entrante, sino que pueda responder a los objetivos institucionales de mediano y largo plazo. Eso se ha podido evidenciar como algo necesario para que se pueda obtener resultados positivos en la lucha contra la corrupción. Ese es un tema que es importante resaltar porque sabemos que países como el nuestro todavía tienen toda una hoja de ruta para trabajar en la institucionalidad. El segundo punto es el trabajo que tenemos que hacer como sociedad en los principios y valores. No hay instituciones corruptas, sino hay sociedades corruptas. Y en ese sentido, es importante reconocer que esta tarea no depende de una única entidad, sino de todas las entidades, promovida ciertamente por las instituciones que tienen por responsabilidad la lucha directamente o frontal contra la corrupción, como puede ser el caso de la Contraloría, el caso de la Fiscalía, el caso del Poder Judicial y otras. Es importante poder estrechar lazos, coordinar acciones, aprovechar sinergias que existen para poder luchar contra esta enfermedad que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Es por eso que no solamente se ha discutido o se ha informado de estas buenas prácticas, sino también se han adoptado acciones. Algo que es importante remarcar son los compromisos que se han asumido entre varias entidades para promover principios y valores. ¿Cuáles son los compromisos a los cuales se ha llegado en esta calle? Con el Ministerio de Educación, el poder fomentar en los alumnos de Educación Básica Regular el programa de Auditores Juveniles, como una práctica para que los chicos puedan formarse como ciudadanos. Formarse no solamente en el hecho de identificar problemas que puedan existir en sus colegios, sino también generar ciudadanía en ellos, comprender cuáles son sus derechos y deberes. El poder ir formando a personas que entren al sector público, sabiendo que es importante identificar, detectar y también poder denunciar los hechos que puedan estar afectando el buen servicio público. Es enseñarle desde chiquitos, desde niños, a cómo prevenir actos de inconducta, actos erróneos. Desde pequeños, cómo pueden participar. Este programa lo que permite es que ellos comprendan, desde pequeños, como bien lo has mencionado, y poder articularse con el Estado para poder advertir situaciones. Y no esperar a que los hechos se puedan materializar, sino evitar. Esto se enfoca en el lado preventivo, porque es importante generar ciudadanía, formar ciudadanos preparados para entrar al sector público con esta mirada. Con una mirada más de advertir, de identificar, de prevenir, y no de tener una actuación posterior. Cuando sabemos que los costos para el Estado son más altos, el hecho de entrar, una vez cometido el ilícito, a la situación de prevenir, ir antes de la comisión de cualquier delito. ¿Qué expertos internacionales son los que han llegado aquí a Lima, que hemos podido rescatar sus estrategias, las estrategias que ellos aplican en sus países? El primer día abrimos la conferencia con la presencia del doctor Stephen Kohn, que habla de un tema bastante importante para nosotros, no únicamente para la Contraloría, sino también para todo el sector justicia, que son las delaciones premiadas, que significa el poder generar incentivos a los ciudadanos para que ellos puedan denunciar. Esto significa que no únicamente esperemos la buena voluntad de los ciudadanos, sino también cómo empezamos a alinear los incentivos para que ellos, primero, se sientan protegidos cuando denuncian. Y segundo, también puedan existir incentivos económicos que permitan asegurar la denuncia. Yo sé que esto es un tema discutible, pero se ha abierto la mesa de discusión para poder establecer las medidas que más se adecúen a las necesidades y características de nuestro sector público. O sea, ¿hablamos de ciudadanos que denuncian actos de corrupción en sus comunidades o hablamos de trabajadores de las instituciones? Principalmente trabajadores, funcionarios. Porque son ellos los que conocen dónde están los problemas y son ellos que manejan mejor información que pueda evidenciar este tipo de situaciones. ¿Y cómo promover eso? Primero, el difundir que existen canales de denuncia que son seguros para ellos, es decir, que se pueda guardar la confidencialidad de la persona que haga una denuncia. Y segundo, pensar en cuáles pueden ser estos incentivos. Porque muchas veces las personas que denuncian, y esto no solamente ocurrió en Perú, sino también en otros países, reciben consecuencias por parte de sus jefes, de las autoridades de la entidad. Muchas veces los despiden, o hay otro tipo de discriminación que pueda darse. Para poder proteger y evitar, y que ellos se sientan seguros, vuelvo a decirlo, es importante alinear los incentivos. Esto plantea todo un reto aquí en el Perú, y no solamente en la Contraloría, sino en el resto de entidades. No solamente cómo promoverlo, sino cómo implementarlo. Y ahí creo que hemos obtenido lesiones bien interesantes de Estados Unidos, para poder empezar a discutir y ver de qué forma estas se pueden implementar. Y aquí en el Perú, siendo un tema tan sensible la corrupción, ¿cómo es que llega la Contraloría a tocar este tema en esta nueva CAI? Precisamente el analizar cómo funciona la corrupción, te lleva a poder identificar cuáles son las causas raíces. Y las causas raíces implican el poder advertir el momento donde todo este problema se está originando, que es en la formación de las personas, en la edad más temprana. Por eso la importancia de verlo con una mirada más preventiva. Si solamente se enfoca la lucha contra la corrupción en el tema de la detección y sanción, esto tiene resultados limitados. Y esto no solamente aquí en el Perú, sino la evidencia que hemos nosotros obtenido en la CAI, puede llevarnos a esa conclusión. Es insuficiente el trabajo de detección y sanción únicamente. Es decir, basada en una política posterior, solamente normas legales que se puedan endurecer para generar cierto incentivo. Eso no funciona si es que no se trabaja antes en formar una sociedad cuyos valores y principios sean altos. Hay que trabajar en ese aspecto. Y por eso trabajar con los chicos de educación básica regular es un frente. Y el segundo es cómo hacemos campañas que puedan también incidir en toda la ciudadanía. Y desde ese marco, ¿qué tan importante es que otras instituciones se unan a esta campaña de lucha contra la corrupción? No, sin duda es importante. Habíamos mencionado y también se ha discutido mucho en la conferencia, que este es un problema que tiene varias aristas. Para poder abordarlo, se tiene que hacer de una forma integral, donde cada entidad, en función a sus competencias, roles y funciones que cumple, tiene que contribuir. Una mirada parcial o una actuación unilateral no es suficiente. Es importante trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Justicia, Procuraduría, todas las entidades en su conjunto para poder asegurar realmente que tengamos resultados positivos o los resultados que nosotros como país queremos alcanzar. Otro expositor importante que ha llegado es Diego Cabot. ¿Qué podría comentarnos sobre las conclusiones a las que él ha llegado? Sí, Diego Cabot es un jefe de investigación en el diario La Nación en Argentina. La experiencia que él tiene es en poder identificar los cuadernos de Coimas que se descubrieron en Argentina en el primer trimestre de este año. Él nos habla mucho de la fuerza que tiene la actuación de una entidad o de la política anticorrupción en general cuando ésta se da conjuntamente con la prensa, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos pueden ayudar a alertar de estas situaciones, pero también a prevenir, también a poder hacer que la población de alguna manera se integre a todo este plan o política que se pueda dar en un país. Es importantísimo comprender que cuando hablamos de las entidades que participan en este sistema, no solamente se vean entidades del sector público, sino de la sociedad en su conjunto. La prensa, la sociedad civil, también tienen un rol muy importante. Las organizaciones que se conforman tienen una participación clave. De hecho, así como Diego Cabot, también tuvimos los resultados de una investigación que realizó el doctor Lagunes de la Universidad de Colombia, donde nos muestra la efectividad que tiene el control social. ¿Cuánto puede ayudar a asegurar que una obra se realice en el plazo cuando hay una supervisión de la propia sociedad? También nos ha mostrado cuánto se ha podido disminuir los sobrecostos cuando la sociedad está expectante de lo que sucede en esa obra. Aquí mismo tenemos los monitores ciudadanos, ¿verdad? De la Contraloría. Exactamente. En ese marco, nosotros hemos implementado como Contraloría General de la República el programa Monitores Ciudadanos para poder hacer participar a los ciudadanos en la vigilancia de sus obras. En realidad, comprendiendo que las obras benefician a los ciudadanos, esos mismos ciudadanos son los que vigilan el buen desarrollo de una obra. Y eso es importante. Esa información que maneja la ciudadanía es importante para nosotros para poder también asegurar que nuestra actuación sea más efectiva. ¿Qué otro expositor tenemos? Por ejemplo, Carlos Santizo. Él habla de tecnologías o él habló de tecnologías. ¿Cuáles son las conclusiones a las que él llegó? Sí. Estamos en un mundo donde ha proliferado la información. Ahora es más fácil poder acceder a información de todo tipo. Pero eso genera también un gran reto. El cómo asegurar el uso o explotación de esa información. Y para eso es muy importante utilizar las actuales tecnologías de información y comunicación para poder asegurar que explotemos al máximo esa información. Hemos visto cómo a partir de ciertas herramientas tecnológicas se puede aumentar muchísimo la capacidad de detección de la corrupción. Hay programas que te permiten con esta información poder identificar personas que tengan un desbalance patrimonial, por ejemplo. O personas que estén incumpliendo con el pago de sus impuestos. Esto es bien importante porque ayuda a poder aumentar la eficiencia de las acciones de control. Hemos visto algunas experiencias en varios países. Carlos Santizo tiene mucha experiencia de haber monitoreado y haber estudiado experiencias a lo largo de Latinoamérica. Y hemos podido ver lo importantísimo que es adoptar estas tecnologías como herramienta de trabajo para el auditor. ¿Podría darnos un ejemplo para entender mejor el tema de la tecnología? Sí, por ejemplo tenemos información de las obras, de cuánto cuesta una obra y tenemos de todas las obras que se puedan estar ejecutando en el país. Pero si nosotros hacemos un análisis mecánico, es decir, empezamos a ver obra por obra, nuestra capacidad para poder detectar por ejemplo los sobrecostos va a estar limitada. Hay ciertos programas software especializados que en cuestión de microsegundos pueden identificar alertas. Cuando por ejemplo una obra está por encima de su costo normal y con eso no se está diciendo que se esté cometiendo algún acto de corrupción o alguna irregularidad pero llama la atención para que podamos hacer las preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta obra está el triple de lo que debería costar? Por ejemplo. Entonces puede haber una respuesta pero es importante que se hagan estas preguntas que se exijan cuentas para poder asegurar que las obras se estén realizando con los costos que están a nivel del precio de mercado y evitar de esa manera sobrecostos que puedan estar destinados a intereses individuales. ¿Esas conclusiones cómo van a llegar luego a las instituciones a las demás instituciones que han participado? Bueno, a partir de las conclusiones que se han obtenido en la conferencia vamos a emitir una publicación que la vamos a compartir en nuestra página web para que sea de acceso público y todas las instituciones y toda persona pueda acceder a esta misma información. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Dr. Vargas esperamos tenerle una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, recuerden que la CAI se realiza en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Si desean obtener más información pueden ingresar a la página web de la Contraloría www.contraloría.gov.pe Regresamos después de la pausa. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control visita la página web www.contraloría.com.p Veamos las principales acciones de control y actividades de la Contraloría en el país. La Contraloría General realizó el 6 y 7 de diciembre la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2018 Prevención de la Corrupción de un Estado reactivo a un Estado proactivo en el cual participaron cerca de mil asistentes. En este importante evento más de 30 expositores nacionales e internacionales compartieron nuevas estrategias, tecnologías, enfoques y buenas prácticas que se emplean a nivel mundial para prevenir y desalentar actos de corrupción e inconducta funcional. Durante las conclusiones del evento se determinó que el Estado peruano debe asumir un rol más proactivo en la implementación de políticas públicas y adopción de medidas concretas que permitan prevenir y anticiparse a los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública. Las autoridades convocadas suscribieron compromisos interinstitucionales orientados a fortalecer la prevención de la corrupción e instaurar una política de integridad a portas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Las nuevas autoridades electas para los municipios y gobiernos regionales participaron de una jornada de capacitación sobre el rol que cumple la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control en materia de prevención y lucha contra la corrupción e inconducta funcional. Este evento se desarrolló en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General y contó con la participación de más de 300 asistentes entre equipos de trabajo, regidores, consejeros, alcaldes y gobernadores electos. El Contralor General Nelson Schack exhortó a las nuevas autoridades a trabajar con honestidad, transparencia e integridad con el propósito de evitar las inconductas funcionales y los actos de corrupción. Al mismo tiempo, los invocó a liderar con el ejemplo las acciones y actividades que desarrollen en su próxima gestión que se inicia en enero del año 2019. Todos los gobernadores regionales y alcaldes salientes están obligados a completar el proceso de transferencia de gestión administrativa para garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos y obras en beneficio de la ciudadanía al término de su mandato. Por ello, con la finalidad de facilitar este proceso, la Contraloría General ha implementado en su portal web www.contraloría.gob.p el aplicativo informático Rendición de cuentas de los titulares y transferencia de gestión. Este aplicativo facilita a los actuales titulares y funcionarios de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales y a las nuevas autoridades el registro de información que deben remitir a la Contraloría. El proceso de transferencia en el cual participan también las nuevas autoridades regionales y municipales en todo el país viene siendo acompañado por la Contraloría General de la República. Una transparente y correcta transferencia de gestión facilitará a las autoridades que asumirán el cargo el 1 de enero del 2019 la continuidad de las obras y servicios en beneficio de la comunidad. El modelo de control concurrente que aplica la Contraloría General en la reconstrucción con cambios se extenderá en el 2019 a los grandes y megaproyectos que se realizan en las diversas regiones del país. Este modelo de control ha demostrado ser efectivo por lo que su implementación es necesaria para evitar que se vean afectados por la corrupción. Adicionalmente, la Contraloría está incorporando personal a los órganos de control institucional de todas las municipalidades provinciales potenciándolos para que puedan cubrir el déficit de control gubernamental dado que hoy solo el 9% de los municipios distritales cuenta con un órgano de control. Al 5 de diciembre de 2018 la Contraloría identificó 807 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco de la reconstrucción con cambios en 11 regiones del país. Bloque regional Lambayeque Un perjuicio económico por más de 187 mil soles evidenció la Contraloría durante las obras de descolmatación del cauce del río Olmos Tramo 1 en la provincia y departamento de Lambayeque. El informe de control que detalla esta irregularidad ha sido notificado al programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego para que adopte las acciones correctivas que aseguren el resultado o logro de los objetivos del proceso materia de control. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete delito de peculado de uso. Aquellos que infrinjan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por 5 años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control visita la página web www.contraloría.gov.p Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que si desean obtener mayor información sobre la Contraloría pueden ingresar a www.contraloría.gov.pe Gracias por acompañarnos Gracias también al Jurado Nacional de Elecciones por permitirnos llegar a todos los peruanos a través de JNE TV Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana.